Saludos cordiales ciudadanos del mundo, yo soy Leonardo, en mi canal el de vista esotérico 1001, donde hablo sobre espiritualidad, OM, nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Uno, OM, bendición al Dios Santísimo, a la luz astral y al Señor Baphomet, bendiciones en Baphomet, bien hermanos y hermanas, hoy quería hacer un sabat de brujería en Baphomet y para eso invité a Devota Susana, que hace mucho que no estaba en el canal físicamente para un video, hola mamá, ¿cómo estás? Muy bien, saludos para todos, saludos para todos los seguidores del canal, perfecto, saludos a todos los seguidores del canal, el teísta esotérico 1001. Bueno, hoy me llegó una pregunta, bueno, quiero aclarar que hoy es día viernes 13 de mayo del año 2022 y estamos aproximadamente a unas 6 horas de la medianoche, así que yo especulo. Ya bajó el sol acá, porque como acá estamos en una zona del cono sur, ya bajó el sol y estamos bien entrado el otoño ya. Y ya apareció la estrella vespertina en el cielo. Sí, es momento de pensar en hacer algo, ¿no? Para algunos ya es sábado. Exactamente. O sea, esotéricamente y en la religión judaica también ya es sábado. Hoy empieza el sabat, en este momento empieza el sabat. Exactamente. El sol se ocultó, la estrella de vespertina ya está en el cielo, ya es el sabat. Exactamente. Mira, no me había percatado de eso. Sí. Tremendo. Acá estamos haciendo el sabat, yo digo, bueno, el sabat empieza a la medianoche, ¿no? El sabat empezó ahora. Ya, ya bajó el sol, ya se ocultó. Exactamente. Es momento de hacer algo. Por la luz van a decir 6 y cuarto, depende en qué hemisferio del mundo te encuentres. Si estás en el hemisferio sur, estamos en invierno, ya bajó el sol. No, en invierno estamos a mitad de otoño. A mitad de otoño, pero en realidad el primero de mayo empezó el sol. Claro, ya empezó. ¿Cómo se dice? Ya empezó el invierno. Ya empezó el invierno. Samaín, en el hemisferio sur. Claro. Exactamente. Lo que allá es en octubre, acá es el primero de mayo. Allá en el Tane, en el hemisferio norte, acá es Samaín, en el hemisferio sur. Empezó el año nuevo de las brujas. Acá en el hemisferio sur empezó el año nuevo de las brujas. Exactamente. Tremendo. Y es lo que deberíamos ver bien, porque en el norte es un momento y en el sur es otro momento. Exactamente. Para el antiguo calendario celta, nosotros ya estaríamos en invierno. Claro, exactamente. Ya empezó el invierno. Para él empezó el primero de mayo. Exactamente. Aunque en realidad es cuando viene el solsticio de invierno el 21 de junio, si no me equivoco. Claro. El 21 de junio es el solsticio de invierno. O sea, el nacimiento del dios ha estado. Exactamente. Y bueno, ya que estamos hablando del dios ha estado, Baphomet es una de sus representaciones. Exactamente. Es el dios ha estado en una representación más, diríamos, más teatrera. O oscura. Sí, es un teatro oscuro. Sí, 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 sí. Es como lo creó él. El hija Debbie. Exactamente. Y cómo lo vio, cómo lo visualizó. Exactamente. A él seguramente se le manifestó así en el plano astral, en sueños, y él después lo representó, cómo él lo vio, cómo él lo sintió. Claro, claro. Es perfecto. Me llegó hoy una pregunta que decía, cómo consagrar una imagen a Baphomet. Y quería hablar un poquito sobre eso. Porque, bueno, primero que nada, no es necesario tener una imagen de Baphomet para poder trabajar exitosamente con él. Yo no tengo ningún altar a Baphomet en mi casa. No. Y sin embargo trabajo con él energéticamente y me funciona. Claro. O sea que no es necesario una imagen, hermanos. Porque también podría ocurrir que un hermano diga, no puedo tener una imagen porque en mi casa no me dejan. Bueno, acá está la computadora con este hermoso, con esta hermosa figura, con la vela. Y ponganla, esto ya está. Se da una captura de pantalla. Y ya está. Y este va a ser su altar, si quieren tener cuidado. Exactamente. Está con los tres colores. Blanco, rojo y negro. Muy importante. Exactamente. Colores tántricos. Exacto. El blanco que representa. Es decir, no puedo comprar, no hay nada que comprar. O sea, que tenga el ordenador, como le dicen, o la computadora, acá como se dice, en el consult, es suficiente. Mirá qué hermosa imagen. Y con la velita ya encendida. Perfecta, perfecta. Comprar no, se pueden descargar, en internet se pueden descargar cualquier imagen que les guste de Baphomet y la pueden descargar, imprimir y después plastificar. Y ya la tienen. Ya la tienen para toda la vida. Porque el otro día... Tenemos muchas así nosotros. Sí, yo cada vez que me gusta una imagen de internet, la imprimo, la plastifico y ya me queda. Tiene un montón. Para toda la vida. Mi hijo me ha regalado un montón de dioses y diosas. Exactamente. Yo estoy muy feliz. Exactamente. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo consagrar una imagen a Baphomet? Yo les voy a decir un método. Mamá les va a decir otro método. Y vamos a ir contando varios métodos. No uno solo, para que sepan cómo hacerlo. Pero primero y fundamental, no necesitan ninguna imagen. Ni comprarla, ni imprimirla. No necesitan nada. Es espiritual. ¿Somos espirituales o no? Exactamente. El que realmente sabe, se puede conectar con Baphomet. Sin prender una vela, sin prender un saumerio, sin darle agua, ni alimentos, ni comida, y sin tener un altar. Y tú lo llamás con el Espíritu, el Espíritu. Llamás al Espíritu. Lo llamás en meditación y baja. Si realmente la persona tiene la cualidad esotérica de conectar. Maná. Pero si pueden tener un altar y quieren tenerlo. Es un soporte. Es un soporte para la mente. Maná la mente. Y además la entidad puede descargar energía a través de la imagen. También es de la vez. Tiene maná. Exactamente. ¿Sabe lo que es el maná, hermanos? Yo sí sé. Maná, en las Islas de Pascua, es el nombre que se le da a la energía mágica que llena, compenetra y circunda todas las cosas. Es prana en la India, chi en China, ki en Japón. En distintas culturas tiene distintos nombres. Para nosotros sería el ruaj, el Espíritu, digamos. Ruaj Hakodesh, el Espíritu Santo, es un aspecto de la luz astral, del maná. El Ifas Levi, en su libro, le dice la luz astral. Bueno, entonces para que tenga luz astral. Exactamente. O sea, la imagen puede ser una luna de luz astral. ¿Qué es la luz astral? Es otro plano existencial, no es este. Se abre otro plano. O sea, se corre el velo de lo que está oculto a nuestra vista. Eso es lo que pienso yo. ¿Es un portal la imagen? Se puede usar. ¿O es una antena? Yo he usado los portales en un árbol. Me he puesto frente a un árbol y que tiene la rama caída. Eso es algo del vídeo retorcido que tiene las ramas caídas. Y yo pasaba a través de la rama y ya me visualizaba en otra situación y podía trabajar. Así que mire, yo he hecho cosas que han funcionado muy bien y no he prendido ni una vela, ni he tenido nada. Nada. Y he trabajado así y ha funcionado muy bien. Les cuento una anécdota que me pasó a mí en el día de hoy. Yo estaba caminando para ir al trabajo y encontré en el suelo una piedra negra hermosa. Hoy me pasó. Hoy viernes 13 de mayo. La levanté y dije, ¡qué bella piedra! Seguí caminando y me encontré en un cruce de caminos. El lugar estaba muy solitario. Así que puse la piedra en el centro del cruce de caminos y dije, en el nombre de Cristo interno, cargo esta piedra con la energía del cruce de caminos. Después levanté la piedra y me puse en medio del cruce de caminos como si fuera un círculo mágico, o un cuadrado mágico en este caso, y agarré y dije, bendigo esta piedra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y formé sobre ella una cruz de cuatro brazos iguales dentro de un círculo. Visualicé una luz dorada y proyecté el símbolo dentro de la piedra. Y visualicé que toda la piedra hidrabiaba a luz dorada. Y después volvía a su color negro original. Puse mi mano, mis dos manos, tocando la piedra mientras visualizaba eso. Agarré y guardé la piedra en un bolsillo negro que yo llevaba conmigo. Hizo un ritual. Y no lo pensabas hacer, y no estabas preparado. Fue ocasionalmente... Y me salió que apareció todo esto en un día en las 13 cuando llevo al trabajo. ¡Hoy! ¡Qué hermoso! Y me había olvidado de contarte. No me lo has contado. Pero hace cosas y se le olvida contármelas. Son cosas tan importantes... Después te muestro la piedra. Después me puedo escuchar la piedra. Sí, sí, sí. La piedra es muy importante. Pero apareció todo naturalmente. Exactamente. Y fíjense que ahora estoy haciendo videos de bajo mente. Y ahora se me presentó esta piedra hermosa que puede ser un asentamiento de energía perfectamente. El cruce del camino es un portal entre este mundo y otro mundo. Sí, sí. Se puede trabajar con bajo mente. Cuando uno camina por la calle tiene que atender y encontrar plumas, piedras, objetos, ramas, hojas. Y también, prestar mucha atención, se aparecen juguetes, pequeños juguetes. Piedras semipreciosas. Semipreciosas. ¿No has encontrado piedras semipreciosas? Yo he encontrado piedras semipreciosas en el medio de la calle. ¿Ya entiendes que canto rodado? No, no, no. Es una semipreciosa, es una agata teñida, de color violeta. ¿Pero es? Hermosa. Yo la levanté y dije, es una agata. Mirá la rayita que tiene, es una agata. La encontré en el medio de la calle y se enorme la agata. Se ve que alguien se enojó con, la compró en algún lugar esotérico y como no logró lo que quería, la tiró. No se da cuenta que las piedras trabajan especialmente para uno. Y no es que van a hacer lo que uno quiere. Van a hacer lo que tienen que hacer. Exactamente. Son criaturas. Por eso, piensen atención cuando van caminando por la calle. Van a encontrar cosas. Un esotérico tiene que ver más allá de lo evidente. Ver el cielo, ver las nubes, los pájaros. Yo he hablado con pájaros. Han venido pájaros a mi casa y yo les he preguntado, ¿Por qué venís? ¿Me estás llamando? ¿Qué querés? Y me ha dicho una cosa. Y yo dije, la voy a guardar en mi cerebro. Y pasa menos de un mes y esa cosa sucede. Y digo, tenía razón, el pájaro me avisó. Y entonces no me sorprende la noticia, porque yo ya lo sabía escuchando un pájaro. Por ejemplo, a mi casa me visita siempre una gata. Una gata que no es de nadie. Es una gata salvaje. Y yo dije, amo a Bastet. A Bastet. Y entonces como la quiero mucho, tengo una representación. Ella tiene una estatuilla de la diosa Bastet, como una gata de color negro. Muy bonita, muy bonita. Sí. Es negra y está sobre una tarima dorada. Muy bonita. Con jeroglífico. Con jeroglífico. Muy bonita. La amo, me gustó mucho cuando la vi. Sí. Y yo, me gustó, no. Y nunca se me acercaba ningún gato a mi casa, pero después empecé a... Y se me empezaron a aparecer gatos en la noche. Sí, es verdad. Doy testimonio que eso es verdad. Se consiguió la estatuilla, la consagró. Y empezó a trabajar con ella espiritualmente. Y empezaron a aparecer gatos en la casa que nunca antes habían aparecido. Nunca. Porque es una zona de muchos perros. Muchos perros callejeros. Entonces los gatos nos acercan a esta zona. Exactamente. Y entonces empezaron a aparecer. Y entonces yo vi una muy flaca, muy fea, una gris. Y dije, a vos te voy a dar de comer. Y a nombre de Bastet. A nombre de la diosa Bastet. Y le estoy dando de comer. Ay, qué bien. Yo me siento como que ella se trabaja en la casa. Y todas las noches le doy un poco de comida y ella casa. Así que me saca las alineñas del jardín. Exactamente. Y a su vez sacará la parte espiritual. Porque son muy de suerte los gatos. Los traen, terminan acortando la brujería que le llega a la casa. O sea, son... No es mi gata. No es mi gata. Los gatos igual son como un escudo. Claro. Exactamente. Que si te lanzan un daño o te aparece un daño en tu vida. Es un escudo. El gato absorbe esa energía negativa. Claro. Y más, yo les puedo decir que he manifestado mucha prosperidad últimamente. Y yo a veces digo, no me explico mucho. No se explica. Y bueno, tiene que ver con todas estas energías que mueven Dios Altísimo, la luz astral, Baphomet y los espíritus de luz. Porque Dios, en su unidad y en su diversidad, afecta lo que estás haciendo. Porque vos lo haces del puro corazón. Exactamente. Sin olvidar a Dios Todopoderoso. Primero Dios Todopoderoso. Miren. No tiene nombre Dios Todopoderoso. No tiene nombre. No tiene forma. Es energía omnipresente infinita. En el universo que vemos y en el universo que no vemos. Porque las ocho creen los multiuniversos. Exactamente. Este no es el único universo. Ni será el primero ni será el último. Claro, claro. Por eso digo, nosotros como esotéricos tenemos que tener la mente muy abierta. No seguir libros, ni maestros, ni nada que se le parezca a nada. O sea, tiene... O a una secta o a una religión. No, no, no. Es espiritualidad, no es religión. Claro. Tampoco es ciencia. No hay una forma única de hacer las cosas. Que no. Yo me he manejado desde pequeñitas, como siempre le digo, mirando cosas que nadie veía. Prestando atención a cosas que los demás no prestaban atención. A nadie prestaba atención y yo siempre aceptaba. Exactamente. Y se te manifestaba después. Y he tenido muchos problemas en mi vida. O sea, que no fui una prosperidad caminando. No lo soy. No, no. Y tampoco tengo salud. Tampoco tengo salud. Pero es otro... Otros portales que me han abierto. Y yo estoy segura. Y yo estoy feliz. Pero sos feliz. Exactamente. Y eres feliz en este momento. Ana, superaste obstáculos que otros no superaron. Yo superé muchas obstáculos. Gracias a las fuerzas espirituales con las que podías conectar. Claro, claro. El médico me dijo, te vas a morir. Y bueno, acá estoy. Te lo dijo hace como 30 años. Como 30 años. Tenía 20 años. Bueno, viviste... No, entonces te lo dijo hace más de 30 años. Te lo dijo. Hace 40 años te lo dijo. Lo dijo hace 40 años. 40 años después está viva. Y el médico que se lo dijo se murió. Exactamente. Y hace 15 años me dijeron, tenés cáncer. Y le dije, muy bien, gracias doctor por avisarme. Y nunca me volví al médico. No se hizo ningún tratamiento. Me dice, no, está viva, está perfecta. No tiene cáncer, no tiene nada. Eso son... A veces la gente pregunta, experiencias sobrenaturales. Sí, dentro de la vida natural se manifiesta lo sobrenatural. Claro, claro, claro. Es la fe, es la fe. Pero no quiero desviarme demasiado. No, porque estamos hablando de bajones. Pero esto demuestra todo. Esto demuestra todo. ¿Se necesita una imagen física? No, no. No necesita una imagen física. Pero puede actuar como un asentamiento de energía. Un portal... Por ejemplo, yo hoy estoy sin querer... Miren, yo me he vestido hasta hoy. El día de hoy me he pegado un baño ritual. Y lo he hecho... Porque era viernes. Porque siempre los viernes me gusta hacerme un baño ritual. Me bañé bien, me hice el baño ritual. Y después me puse la ropa. Increíblemente, estoy vestida. Con un pantalón negro. Sí. Que tiene un corazón... Con la cruz solar... Sí. Adentro. Me he puesto... Una imagen de San la Muerte en la remera. En la remera. Arriba se vestirán... Con una especie de saco de los tres colores tántricos. Blanco, rojo y negro. Y tiene una imagen con el tetragrammaton. Es decir, el pentagrama dentro de un círculo... Con los signos sagrados de Yod-Hei-Bab-Hei. El santo nombre de Dios, Yahweh. O sea, miren la mezcla que hago. Miren la mezcla que hago. No, ninguna mezcla. Todo es esotérico. No hay mezcla. Es esotérico. El estado puro, sin diluir. Claro. Ni lo pensó. Ni lo pensé. Ni lo pensé. Por eso, ¿cómo consagrar una imagen a Baphomet? Si realmente hubieran conectado con Baphomet, sabrías. No habría que preguntar a nadie. Exactamente. Esto es, voy a agarrar la Biblia y voy a hacer exactamente lo que dice la Biblia. No. Esto es, tenés que abrir la Biblia, la Biblia del ocultismo que está en tu interior. Lo que el espíritu te dice a vos. Pero si no te dice nada, mejor no hagas nada. Porque no estás preparado. No estás preparado. Ojo. El mundo astral es muy, muy difícil. Exactamente. Yo he visto seres de todo tipo y no quieren, mi querido elterista, no quiere que hable de mis experiencias porque como son tan a veces increíbles y dirán, no a veces creería, creería que son solamente mentiras. Pero no. Yo he visto seres increíblemente extraños y existen. Entonces el mundo esotérico es muy difícil. Es un velo, es detrás, vemos cosas. Es que una persona realmente esotérica no necesita que le cuenten experiencias sobrenaturales. Él tiene sus propias experiencias sobrenaturales. Sí, no es esotérico y no está preparado para esto. Mire que esto es muy difícil. Claro. Acabo de decir, no tengo salud perfecta, no tengo dinero, no tengo comida, no tengo nada. Porque yo he visto gente de tu edad que no llevó a tu edad y se murió. Y más con lo que me han dicho los médicos, siempre. Están enfermados de cosas más chiquitas que vos, un grano en el brazo y se murieron. Sí, es verdad. Y a vos te agarró, dan granos en el brazo y no te moriste. Así. Y dicen la misma zona, como es más o menos lo mismo. Hay un aura de protección alrededor tuyo. Sí, porque soy espiritual. Exactamente. Bueno, pero... Lo que usted quiere decirle, hermano, que no quiere dar el ritual, yo tengo rituales. Podría dar el ritual. De un ritual. De un ritual. Vamos. Un ritual. A él no le agradan los rituales. Pero como yo a mí me gusta el soporte, el soporte también es interesante. El soporte físico. El soporte físico es interesante. Ritual para consagrar una consagración. Por ejemplo, hoy estamos en el mes de mayo. Para mí es el mes 5. Muy muy interesante. 13 de mayo. Viernes 13. Exactamente. Ideal para hacer una consagración. Pero la pueden hacer cualquier día. No, toda la semana. Toda esta semana pueden hacerla. O sea, tienen los 7 días de la semana. Algunos pueden esperar a una medianoche para hacerlo. Claro. Otros pueden esperar a las 3 de la mañana. Sí. Porque son horarios esotéricos. Muy esotéricos. Sobre todo va a formar que esos seres oscuros quizás le gusten más la oscuridad. Después de la medianoche hasta las 3 de la mañana. Exactamente. En ese horario. Algunos dicen hasta las 3.33 o hasta las 4. Sí, más o menos. Ese es el horario agradable para los espíritus oscuros. Para toda entidad espiritual. Sea de luz o de oscuridad, se manifiestan con más facilidad en la oscuridad. Y además es un horario donde mayormente hay silencio. Y uno está tranquilo. O está tranquilo y se puede concentrar. Por favor, uno está durmiendo. Exactamente. Claro. El ritual. Bueno, hay que ir a la cocina porque es un lugar muy... La cocina es un lugar para mí muy esotérico. Yo siempre uso mi cocinita chiquita. Mi pequeño ámbito. De la cocina donde cocino. Bueno, es mismo. Bueno, primero tienen que comprar una vela de color blanco, rojo y negro. Tres velas. Tres velas. Tres velas. Tres velas. Uno de cada color. Así que de ahora en más de estos siete días pueden trabajar eso. A la medianoche. Es un día que esté tranquila la casa. Hay que tener una imagen de Baphomet. Imprímanse una imagen de Baphomet que les guste. Sí. De internet cualquiera. Que ustedes se sientan atraídos por ese ejemplo. Y imprímansela. Además de imprimírsela, plastifiquenla. O se compran una estatuilla en internet. Pero es muy difícil. La estatuilla de internet es bastante cara, ¿eh? Pero alguien tiene dinero para hacerlo que lo haga. Puede ser un dibujo o puede ser una estatuilla. Tenemos la imagen en el ámbito. O pueden dibujar. Altene que dibujas muy bonito. O pueden dibujar su propia imagen. Eh, también sería muy bueno, ¿eh? Y plastifiquela. Claro. Pueden dibujarla, ¿eh? Muy bueno sería. Hacerla con lápiz de mina. Y usar el lápiz de mina. Los antiguos lápices. No los que están ahora que estos lápices parece que son de plástico. No, no. Los de la mina. Porque la mina tiene un componente espiritual también. Con la madera. El grafito. Con la madera. El grafito, exactamente. El grafito con la madera. Una simplemente, una hoja en blanco. Y pueden dibujarlo. Muy bien. Sería perfecto. Hermoso sería. Entonces simplemente dibujen, lo dibujen de todo corazón y le va a salir perfecto. Sería hecho con su propio puño. Muy bonito sería. Ahí tendría una carga energética. Muy grande con su propia energía. Lo mismo que si ustedes saben hacer estatuillas y ustedes hacen la estatuilla con sus propias manos. Claro. Va a tener una carga energética mucho mejor, por supuesto. Claro, claro. Existe la masilla fría, ¿no? Exactamente. Yo tengo masilla fría. Sí. Yo con la masilla fría he construido huevos cósmicos consagrados al dios Fanes. Sí, perfecto, recuerdo. Con cruces solares que son símbolos chamados. Entonces, tómense, si usted es un artista, dibujen, compren masilla. Es fría, porque es lana fría. Dibujen. No compren tanto. Vayan un poquito, vean que el espíritu, vean que los respeta, respétenlo. Entonces, usan el blanco, que es la hoja, el grafiti, o sea, el lápiz, y después le hacen un recuadro en rojo, como marco. Sería perfecto. Lo plastifican y los dioses estarían felices, muy felices, porque es su mano, su amor, su cariño. Ah, nada de odios, ¿eh? Los que trabajan con Bafonero no tienen que estar con odios, rencores ni tristezas. Tienen que estar neutros, paz y armonía, porque si no va a bajar cualquier espíritu negativo, muerto o enojado. Y no queremos muertos o enojados, queremos al dios Bafonero. ¿No es así? Bueno, después de comprar las velas y conseguirse la imagen o fabricarla... Saumerios. Saumerios, agradables, todos saumerios agradables. Yo compré los de varitas, de muchos colores. Pero para saumer la imagen sería mejor en conito. Sí, un conito. Y sería mejor también él. Lo que sería perfecto sería... Un incensario. Un incensario. Con carbones encendidos y le tirás encima el... El incenso en grano. El incenso en grano. Wow, eso ya sería alta magia blanca, directamente. Claro. O alta magia negra. Hay unos carboncitos que te prenden muy fácilmente. Yo tengo unos redonditos. Sí. Muy fácilmente. Y ahí le puede echar unos granitos de incenso. De incenso en grano. Muy bonito. Wow. Tengan cuidado, tengan cuidado. Usen platos para cada vela. Con un encendedor. No es necesario que sea un fósforo con el fósforo. No, no, no. Peguen bien la parte de la base primero con la cera. En tres platitos. En forma de triángulo. El de arriba la vela blanca. Del lado izquierdo la vela roja. Y del lado derecho la vela de color negro. De parafina. Hay pequeñas velas. O hay velas comunes, largas. Ustedes dijan lo que prefieren. No hay problema. Eso le da, el espíritu le va guiando. Bueno, después de hacer el saumelio. No dejen las velas encendidas. Esto se hace con respeto. Agua. Un vaso de agua. Pongan agua. Siempre. Un platito de sal. Con sal. Con sal de mesa. Si es en grano mejor. Si no, la de mesa también sirve. Porque esto sería como darle un tributo. Una atención. Un espacio. Entonces, vela. Sal medio. Plato con sal. Y vaso con agua. Y vaso con agua. Tres velas. Blanca ropa y negra. La blanca del centro. Claro. Arriba. Haciendo el vórtice. Formaría un triángulo. Formaría un triángulo. Los platitos de forma triángulo. Exactamente. Perfecto sería. Sí. Apaga la luz. Prende la vela. Y ahí ponga alciéndese plácidamente frente al altar. Hecho por ustedes mismos. Frente a su mesa. En la mesa donde cocina. No hay problema. Hágalo ahí. Sería un altar pasajero para consagrar la imagen. Pasajero. Porque no hay que tener altar tipo. Porque es muy fuerte la imagen. Claro. Es muy fuerte. Por eso es mejor un dibujo que una estatuilla. Es mucho mejor un dibujo. Lo pueden guardar entre las hojas de un libro. Y lo guardan. Y lo cuenten a la vista. Y la imagen descansa. Sí. Un libro bonito. Que a ustedes les guste. También. Y si tienen una estatuilla. Cuando terminan de hacer el ritual. Cuando terminan de hacer rituales. La vela está totalmente apagada. Las toallas. Tapan la imagen con un manto de color negro. Sí. Exactamente. ¿Saben qué? Porque al espíritu. O a la energía. Que está dentro de la estatua. Hay que mandarla a dormir. Hay que mandarla a dormir. Porque si no. Después hay problemas. Hace días en la casa. Hay peleas. Hay molestias. Y hace a la mitad romper. Una electricidad. Un teléfono. Se queda al piso. Esos móviles. Suelen. Tengan cuidado con todo. Y más con los televisores. Porque tienen una imagen negra. Oscura. Un papá. Un espejo negro. Claro. La pantalla de la computadora también. Es un espejo negro. Así que tengan cuidado. ¿Y qué pueden hacer? Lo que salen de su corazón. Pídanle siempre inteligencia. Pídanle siempre salvo. Eso es cómo hacer un altar. No estás diciéndome cómo consagrar la imagen todavía. La pregunta es cómo consagrar la imagen. No cómo hacer un altar. Mirá. Si estás haciendo todo eso. Ya está consagrándose la imagen. Va a bajar una energía. No te hagas problema. Esa es una forma. Voy a hablar otra forma. Otra forma. Bueno. Ya tenemos armado el altar. ¿Qué palabras decís? Lo que te salga en tu corazón. Bueno. Y ahí está lo que decís vos. Cómo consagrarla. Si estás haciendo todo eso. Ya estás consagrándola. Mi amor. No necesitas palabras. Solo amor. Poné amor en la imagen. Amor. Nada de odio. Nada de rencor. Nada de recuerdos malos pasajeros que fueron. El pasado ya pasó. El futuro no se apareció todavía. Viva en el hoy. El momento. Así que paz y armonía en este momento. El ser que va a bajar va a darle el camino correcto para seguir en sus problemas, en su vida y en su aquíhacer diario. Van a haber pequeñitas cositas que van apareciendo. Una puertita se va a abrir. Una persona te va a decir algo bueno que te sirve. Algo negativo se va a ir sin que ustedes hagan nada. Exactamente. Voy a decir. Necesito va a consagrarla. Ya está consagrada. Por eso no hay palabras. Otra variante. Les voy a dar otra variante. Ahora el maestro va a decir otra variante. Otra variante. Bueno, ya tienen armado el altar. Ya tienen la imagen, estatuilla o dibujo. Yo prefiero que sea un dibujo, por lo que ya dijimos. Bueno, tiene las tres velas encendidas. Está en el centro del altar. Tiene el vaso de agua. Tiene el platito con sal. Gruesa, preferentemente. Entonces, toman la imagen entre sus manos y dicen. Bueno, hay dos cosas, dos formas distintas de bendecir la imagen. Primero, toma la imagen entre sus manos. Ve la imagen de Baphomet que está entre sus manos. Que puede ser, ya dije, un dibujo o una estatuilla. Y lo que dicen es esto. Bendigo este objeto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Forman una cruz de cuatro brazos iguales en el aire con su mano derecha. Y le inscriben, hacen la cruz y después alrededor de esta cruz de cuatro brazos iguales forman un círculo. Y después, lo que hacen es visualizar que esa cruz solar o rueda solar está hecha de luz dorada. Y con su mano y con su imaginación la empujan dentro de la imagen. De forma tal que cuando toca la imagen y se introduce en su interior, se expande una luz dorada. Que consagra o bendice el objeto, la imagen. Y luego dicen amén y tocan la imagen. Luego sacan sus manos, sacan sus manos de la imagen y bueno, la imagen ya está consagrada. Esta es una forma. ¿Por qué? Porque para mí, las más grandes manifestaciones del Dios Altísimo son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En mi cosmovisión personal, la Santa Triada del Padre, Hijo y Espíritu Santo está por encima de todo. Baphomet para mí es solo un ángel. O un aspecto del Verbo, también puede ser. Un aspecto del Hijo, un aspecto oscuro del Hijo, puede ser. Bueno, ¿por qué yo lo veo de esa forma? Entonces, el Espíritu que me inspira a mí, me dice, todos los objetos consagrados de la misma forma, con esta fórmula. Entonces, no dicen, consagro esta imagen de Baphomet. No dicen eso, dicen, consagro esto, bendigo este objeto. Esto es para bendecir cualquier objeto. Otra cosa que pueden hacer es, después de que terminaron de hacer eso, tienen los aumerios encendidos. Yo sugiero de conito, porque tienen más cantidad de humo. Pueden prender tres conitos al mismo tiempo. Y sobre los conitos, pasan la imagen sobre los conitos y le pasan todo ese humo que llene toda una cara de la imagen. Y después la otra cara de la imagen. Si es una estatuilla, la parte frontal, la parte de atrás, los costados, la parte de abajo y la parte de arriba. Ponen la imagen boca arriba, boca abajo. Le pasan el saumerio por todos lados. Por arriba, por abajo. Por delante, por detrás. Por la derecha y por la izquierda. Si es una estatuilla, por todos lados. Si es simplemente una imagen, un dibujo, bueno, por delante y por detrás. En la parte de atrás puede haber una oración. O nada. La hoja en blanco, digamos. Bueno, terminan de hacer eso. Y, bueno, ponen la imagen en el lugar central del altar. Y pueden dejar que las velas se apaguen hasta el final. Pero ustedes tienen que estar presentes. Si solamente quieren conservar la imagen, hacen eso y después apagan las velas. ¿Cómo? ¿Cómo, mamá? Con un... Apagadelas. Apagadelas. O con una cuchara. O con una cuchara. No la asople. No la asople. Desarman el altar y guardan la imagen. Exactamente. Si hay que taparla con un... O si no, la guardan en tu libro. Sí. Otra forma. Otra fórmula. Trabajamos con la imagen de vuelta. La agarramos entre las manos y decimos. Consagro esta imagen de Baphomet en el nombre de Baphomet. Y forman una estrella de cinco puntas. Con el dedo. Agarran su mano derecha. Y en el aire forman una estrella de cinco puntas en el aire. ¿No? Y dentro de un círculo. Dentro de una circunferencia. La visualizan en color dorado. Lo que ustedes han proyectado en el aire. Y con la mano. La empujan imaginariamente dentro de la imagen. Y cuando este pentáculo. O pentagrama con un círculo. Está dentro de la imagen. Se graba en ella. Y expande una luz dorada. De adentro hacia afuera de la imagen. Y ahí ya queda consagrada. Esa es otra forma. Esa es otra forma. Porque yo digo. Bueno. Yo siempre trabajo con la cruz solar. Con el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Para lo que sea. Pero bueno. Quizás si quieren hacerlo más específico de Baphomet. Bueno. La estrella de cinco puntas. Dentro de un círculo. Y en el nombre de Baphomet. Directamente. Está bien. Dios está incluido. Porque Dios está dentro de Baphomet. Y dentro de ustedes. Así que. Aunque no lo nombren al Dios Altísimo. Aunque no lo nombren al Dios Altísimo. Él siempre está. Porque recuerden. Nosotros somos ondas. En el océano de la presencia de Dios. Padre, Madre. Bueno. Le hemos dado varias formas. Varias formas. Le hemos dado como manejaje. Cuando andan por la calle. Caminando. ¿Pero el Saumerio te gustó? Pasarlo por el Saumerio. Por supuesto. Por supuesto. Y yo lo mío es más sencillo. Sentarse frente a la imagen. Ya está. Claro. Está bien. Sí. Pero el que le gusta más esoterismo. Más ritualismo. Hay gente que gusta mucho el ritualismo. Hay gente que no. Es cada uno. O sea que yo digo que los decretos mueven una energía. Los rituales mueven otra energía. A veces hay que combinar las dos cosas. Sí, por supuesto. Bueno, le hemos dado bastante ya. Creo que bastante. Y le damos de acá a siete días para hacerlo. Así que no hay problema. Exactamente. Vayan buscando las cosas. O en cualquier momento que vean este video, vayan juntando los materiales y lo vayan haciendo. Miren, yo les voy a decir la verdad. Yo no tengo ningún altar a Bafunet. No. Yo trabajo directamente con el Dios Altísimo en su manifestación como el Gran Sol Central. Tengo un altar al Dios Altísimo en mi casa. Y bueno, había otros ángeles y entidades que están alrededor. Está representado con un sol. Hace muchos años. ¿Lo dibujó él? Lo dibujé yo directamente. Sí, sí. Para el Dios Altísimo tiene forma de... De un sol. De un sol. Entonces yo adoro al Dios Altísimo. En la forma del Gran Sol Central, del cual emergen los siete rayos creadores. El rayo azul de poder, el rayo amarillo de sabiduría, el rayo rosa de amor, el rayo blanco de ascensión, el rayo verde de la sanación. Dije. Rayo azul de poder, rayo amarillo de sabiduría, rayo rosa de amor, rayo blanco de ascensión, rayo verde de sanación, rayo naranja de abundancia y rayo violeta de transmutación. Emerge del Gran Sol Central siete medialunas, de las cuales emergen siete flamas. Sí, hermoso. Lo hizo el sol. Así lo hice yo. Lo dibujé yo mismo. En su mente. Lo sacó y está muy bonito. Claro, es un dibujo que yo canalicé. Claro, claro. Entonces para mí el Dios Altísimo está por encima de todo. Baphomet sería solo un ángel. Entonces, si quieren hacer una altada a Baphomet, yo sugiero, ante todo, una imagen que representa al Dios Altísimo. Y al costado, una imagen de Baphomet. Claro, solito me parece un poco fuerte. A mí también. Sí, eso lo pensé yo también. Sí. Solito. Y no se olviden de tapar la imagen cuando dejan de usarla. Sí, sí, sí. Debería tener, ese altar debería tener a Baphomet y otro dibujo u otro inte... Claro, más blanca. La gente quiere un altar a Baphomet. Como si fuera el mago negro. No, 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 no. El altar, si no se contiene una imagen de la magna presencia yo soy, y la ponen en el centro, y ahí está representado también el gran sol central. Claro, claro. Y a un costado una imagen de Baphomet. Claro. Dios es el centro de la Baphomet. No Baphomet. Baphomet es solo un ángel. Es un ángel. Exactamente. Es un instrumento de Dios. Así es como trabajo yo. Sí. Y me da muy bien con todas las entidades espirituales que están por debajo del Dios Santísimo. Sí, es como que la magia no es ni blanca ni negra, es magia. Es magia. Entonces, lo que pasa es que si vos lo ponés a un ser muy oscuro, sí, es oscuridad. Entonces, hay que siempre ponerle algo... Al lado. Algo al lado. Por ejemplo, acá cuando trabajan con San la Muerte, también ponen un postado a Santa Catalina de Alejandría. Hermosamente lo hago yo también. Tengo dos estampitas. Una de San la Muerte y una de Santa Catalina. O si no, pongo a San la Muerte y pongo a la Virgen María y al niño Jesús. Imagínense que funciona así. Yo pongo a San la Muerte en el medio y la Virgen de un lado y el niño Jesús del otro. Y así funciona. Porque si solamente pone un ser medio oscuro y nada alrededor que sea más claro, puede aparecer un ser muerto mal, que ha muerto, pero de las pésimas condiciones, y no ha logrado el camino al cielo, o no pasó para el otro lado, y entonces puede traerse conflicto a la casa. Por eso estaba diciendo, tengan cuidado. No es tan fácil. Totalmente. Miren, yo veo cosas. Que veo cosas. Que no es lo que dice... Ni siquiera lo que dice un pastor tiene razón, ni un madonero tiene razón, ni un sacerdote tiene razón, porque yo vi otras cosas. Miren, es como yo siempre digo, experiencia mata libro. Exactamente, y tengo bastante. Claro, o sea, los libros son un comienzo. Sí. Y después uno evoluciona. Miren, es como yo siempre digo, piense por sí mismo y sea libre. Claro. O sea, pero ¿cómo vas a ser libre? Si pensás por vos mismo. Claro. O sea, no es seguir un libro, como dice Abraham. O sea, al rey como Baphomet de tu vida, no me parece. No, Baphomet no es el rey de tu vida. Dios es el rey de tu vida. Baphomet es un príncipe, es un hijo de Dios. Es un príncipe, es su hijo. Es uno de sus hijos, digamos. Uno, hay un otro. Claro, es uno de sus hijos. Por eso. Hemos hablado bastante, ¿no? ¿Querés algo más de mi experiencia? ¿O te parece bien? Creo que hemos hecho un sabat tremendamente bueno, un sabat de las brujas en Baphomet. Perfectamente bueno y explicativo. ¿Cómo consagrar una imagen a Baphomet? Pero recuerden, haga un altar al Dios Altísimo y a un costado una imagen de Baphomet consagrada. En el altar del lado derecho, la imagen de la luz. Y del lado izquierdo, Baphomet. Claro. Sí. O la imagen central, una imagen que represente a Dios, a la magna presencia yo soy, como el gran sol central, a un costado pueden poner una imagen de Baphomet y al otro costado pueden poner otra imagen. Es decir, la imagen del gran sol central tiene que ser la imagen central de su altar. Claro, claro. Y a un costado Baphomet y al otro costado puede haber otra entidad. Sí, una entidad que ustedes también tengan fe. Jesús puede ser perfectamente. Una entidad que ustedes tengan fe. Puede ser Santa Muerte, si quieren. Puede ser Santa Muerte. Si son muy locuras, pueden ser Santa Muerte. Sí, la Santa Muerte. Muy interesante. La Santa Muerte. La parca. Sí. Le gusta la parca. Sí, lo que pasa es que, bueno, estamos hablando de, bueno, uno dice, si el principiante en el caminero espiritual... No pueden meterte tan de oscuridad. Si son principiantes no te metan tanto en la oscuridad. Tengan fe en Dios primero. Hubo un hermano que hace unos días me hizo un comentario que decía que hacía dos años que estaba con Lucifer y Lucifer no le daba prosperidad. Acabo de decir, está siempre con lo oscuro. No se dan cuenta. Exactamente. Llaman a muertos que han muerto en malos momentos, en mala situación y se acercan, se acercan. Caen en tentación. Caen en tentación no es sinónimo de que te vaya bien en la vida. Te puede ir mal en la vida. Exactamente. Estar con Lucifer puede ser caer en tentación, no trabajar esotéricamente. O sea, sos loco de Lucifer. ¿Y qué? No tenés conocimiento esotérico. No tenés dones. No tenés dones. Lucifer no te da nada. ¿Por qué no te da nada Lucifer? Porque no tenés el mérito necesario para ascender al nivel esotérico de conciencia. Claro, exactamente. Acá no va que tengas buenas ropas, una alfala con telas negras. Acá no va nada de eso. Acá va otra cosa. Es mental. Es mental espiritual. Es mental y espiritual. Exactamente. ¿Por qué Lucifer no me concede los deseos? Porque en realidad no estás elevando tu conciencia. Y aparte no es tu esclavo. Y no es tu esclavo. Exactamente. ¿Qué le das a Baphomet? ¿Qué le das a Lucifer? No le das nada. Caes en la tentación nada más. Ah no, pero yo mate un gato negro. Ah sí, ¿sabes cómo no le gusta el gato negro que lo mate? No. ¿Acomuló carmo negativo? Acomuló carmo negativo. ¿A Lucifer no lo concasió? No, yo soy malo, salgo a robar. No, a eso tampoco le gusta. ¿Caiste en la tentación de Lucifer? Sí, caiste en la tentación de Lucifer. Nada más. ¿Acomuló carmo negativo? No le caes bien. Claro. O sea, no tenés fuerza espiritual. No tenés fuerza espiritual. Si caes en las tentaciones, si te drogás, te emborrachás, te golpeás a tu mujer. Estás cayendo en tu... A verás a Lucifer y te va a caer peor y está bien que te vaya a caer peor. Él sabe lo que está bien. Lucifer no me da el éxito y está bien que no te dé el éxito. Sí, lo estás comportando. Claro. Le gusta gente inteligente y con dones y con inteligencia. Él va a ayudar a las personas que tienen esos dones. Miren, les voy a contar casos que ustedes seguramente conocen. Había un violinista. Para mí se llamaba el violinista, pero no me acuerdo cómo se llamaba el violinista. Hay una película muy interesante, el violinista que vino el demonio a darme consejos. Sí. Pero lo obligaba a practicar constantemente. No fue tan fácil. No es que le dio los dones. Ya no tenía los dones. Él era excelente violinista. Y él era excelente violinista. No le dio los dones el diablo. Y no lo dijo el diablo. Niccolo Paganini. Ajá. Ahí está. Había una película sobre Niccolo Paganini. Que yo la vi y dije, Dios mío, qué película. Sí, hermosa. Véanla, es muy bonita. Y en cierta forma. Muy explicativa al final. Miren, es siempre lo mismo. Y murió. Y murió porque era adicto al sexo. Y por el hacer adicto al sexo perdió el amor de su vida. No solo eso. Menos mal que no tuvo relaciones con el amor de su vida. Porque él tenía sífilis. Y hubiera contagiado la sífilis a la pobre mujer. Que no tenía culpa de nada. Y aparte era lujurioso. No podía dominar su lujuria, su embraguez y su drogadicción. ¿Y dónde acabó? Muriendo con su enfermedad horrible. Que es morir terriblemente mal. Morir con sus drogadicciones encima y con su sífilis. Terrible. ¿Y sabe quién ganó? El demonio. Porque él tenía ya su propia virtud. Pero él se vio, estuvo tentado para seguir el mal. Fue, iba a ir a donde vive ahora en el infierno. No pasa toda la vida exactamente. Porque el infierno es un lugar de purgatorio y la pasa mal. Y él hizo todo mal. Porque la lujuria, la drogadicción, lo llevó a ese camino. Bueno, él tenía ya los dones. ¿Pero qué decía el demonio? Tenía que practicar todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces ya tenía los dones. Él era un excelente. Violinista. Violinista. Pero fue tentado. El diablo lo tentó. Y él cayó. ¿Quién ganó? El diablo. Él perdió todo. Él no era esotérico. No era esotérico. Claro, no tenía conocimiento esotérico. Era lucurioso, drogadito, borracho y perdido. Bueno, quiero decir algo yo sobre la película esta que vimos. El Paganini de la película esta. Bueno, en general también pasa, ¿no? Que, ¿por qué se acerca a los músicos a veces el diablo? Porque ellos tienen un don, pero no tienen éxito. Paganini hacía hermosos arreglos con su música, pero la gente no lo apreciaba. Entonces justamente lo que se le acercó un hombre que le dijo, te voy a llevar a la alta sociedad, que es ahí donde van a apreciar lo que estás haciendo, y no acá que es un burdel. Claro. Lleno de borrachos. No se dan cuenta de lo que estás haciendo con tu composición musical. Lo llevó a un ambiente donde sí entendía lo que él hacía. Él ya tenía... ¿Entonces ya lo tenía? Ya lo tenía el don. El diablo lo que hizo fue abrirle los caminos. Abrirle los caminos, pero a su vez nunca lo ayudó a perder sus vicios. Es lo que yo digo. Porque lo llevaba a la perdición. Él ya estaba bastante perdido igual a él. Sí, estaba perdido. Lo que le faltaba era plata para hacer todo lo que él quería hacer. Para seguir enviciándose más. Totalmente. ¡Qué gracioso! Bueno, entonces, Baphomet es un potenciador. Tenga cuidado. Si estás perdido, te va a llevar a la perdición. Si tenés odio, te va a llevar al odio. Va a dar un desorden terrible a tu vida y a tus seres queridos, le va a pasar cosas malas. Porque estás llamando a un ser oscuro. Si tenés sabiduría y salvación, te va a dar más sabiduría y más salvación. Claro, es tu corazón, es tu corazón. Exactamente. Ve el corazón. Los espíritus ven tu corazón. Acá han pasado cosas extrañas acá en la cocina, ¿eh? Estamos en la cocina, han pasado cosas extrañas. Movimientos, situaciones. Es un centro energético muy especial de la casa. Han pasado cosas extrañas acá también. Y sobrenaturales también. Sí, sí, sí. Juan. Y también es especial. A este gusto estamos haciendo un sabat. Que ni sabía yo que... Lo digo más. Lo estoy haciendo el viernes. No. Ya es sabat. Ya es sabat. Salió la estrella de la mañana. Ya es sabat. Estamos haciendo un sabat de Baphomet. La estrella de la noche. Pero es una imagen de Baphomet. La estrella de la noche. La estrella de la noche. ¿Cómo se llama? Lucifer. Lucifer. Está. Lucifer, que es la estrella de la mañana, que es la misma. Que es la estrella de Baphomet, que se llama Vesper. Vesper salió cuando empezamos a trabajar. Exactamente. Que es un planeta. Exactamente. Es un planeta. Y la estrella de cinco puntas, que está en la frente de Baphomet, representa ese planeta. El planeta Vesper. Exactamente. Es la estrella matutina y la estrella vespertina. Hay que ser inteligente para ser esotérico. Hay que investigar. Exactamente. Hay que estudiar. Exactamente. No se hace por bravura de juventud. Ni tampoco de ser uranio de lejez. Es otra cosa. Es otra cosa. Es. Es miel. Es una entidad muy especial. Pero Dios está por encima de él. Claro. Entonces, yo les di el mantra este. Om. Veneración. Al Dios Altísimo. A la luz astral. Y al Señor Baphomet. Ustedes se tienen que centrar en el Dios Altísimo y en la luz astral. Un verdadero ocultista hace eso. Entonces, logra cierta conexión con el Dios Altísimo y cierto grado de conexión también con la luz astral, que es el agente universal, del cual habló Elipha Devi, y con el cual es la energía universal, digamos. Si tienen contacto con la energía universal, ya pueden ser chamanes, en realidad. Y luego Baphomet es un potenciador que está más conectado con nosotros. Está más conectado que nosotros con el Dios Altísimo y con la luz astral. Por eso un decreto hecho en el nombre de Baphomet. Por un brujo bien entrenado, es más poderoso. Acabo de darme... Lea lo que está ahí y ya está. Acabo de darles el mantra para que empiecen a conectar. Claro. Entonces la persona dice, estoy con Lucifer hace dos años y no me cumple. Y no te cumple porque no sos esotérico, hermano. No estás trabajando esotéricamente. Caíste en la tentación. Miren, me hacen acordar a una persona que, por ejemplo, está en la calle, ¿no? Vive, tiene una situación de calle. Y que piensa en dinero todo el tiempo. Perfecto. ¿Eso provoca que atraiga dinero a su vida? No. La ley de atracción no le funciona. Porque no se trata de pensar en el dinero, tener lujuria por el dinero. También tiene que ver un poco la ley del karma. Cosas fechas en vidas anteriores. Tras por las que hay que pasar. Tener una actitud de agradecimiento hacia la vida y no de rencor hacia la vida. O sea, la ley de atracción es más compleja de lo que la gente cree. Mucho más compleja. Ahora, hablar a Lucifer no es suficiente para que Lucifer te bendiga. Pensar en dinero no es suficiente para atraer el dinero. Odiar a Shabé no tiene importancia. No. No tiene importancia eso. Porque algunos dicen, bueno, si odio a Shabé y amo a Lucifer, Lucifer, como es el amo de este mundo, me va a conceder lo que deseo. No. Porque usted no está poniendo en movimiento el conocimiento de la ley cósmica. Exactamente. Hay leyes en el cosmos. Sí, hay leyes. Que no son las que dice la religión. No, no, no. Y que están más allá de las que dice la ciencia. Son leyes. Son leyes ocultas. Si las quieren leer, están en el Kibarion. Lean en el Kibarion. Ahí están. Lean entre líneas. Es como los libros de cuentos de niños. Si leen entre líneas van a aprender un montón de cosas. Es increíble. Es increíble. Un libro de cuentas. Miren, yo ni tengo altar a Bafonet. Pero hago un decreto en el nombre de Bafonet y recibo bendiciones. Y a veces recibo bendiciones que ni pedí. Y ni tengo altar, ni tengo imagen. Se abren los caminos. Aparece el dinero multiplicado. Se multiplica solo. Increíble. Se aparece. Ocurre. Se abren los problemas. Los problemas que irresueltos de la casa. Después de generaciones que estaban irresueltos, se resuelven. De golpe. De golpe. Y uno dice, pero ¿cómo? No sabes cómo. Pero no lo vas a decir. No lo vas a decir. Un poquito ocultate. Un poquito. El verdadero mago se oculta. Yo le tengo... No anda gritando a los cuatro vientos. Yo soy de Luciferos. Yo soy de Bafonet. Yo soy mago. Y me tatué acá. ¿No lo ves? No, no es necesario. El tatuaje es innecesario. Y necesaria eso también. Porque yo me senté ojente... Mire, él no tiene ni un tatuaje encima. Ni uno. Yo no tengo ni un tatuaje encima. Ni uno. Y sin embargo funciona. Y yo estoy marcada por un espíritu. Un espíritu. De pequeña, él. De pequeña. Yo he ido a lugares espiritistas y no podía, el medium, tomar un espíritu. Y yo solamente tenía seis años. Cortaba totalmente el ritual. Totalmente. Me decía, esta niña es... Sáquenla, esta niña de acá. No puedo tomar espíritus. Yo ni era esotérica. Era una niña. O sea, cuando uno lo tiene de naturaleza el don, lo tiene. No hay que comprarlo. No hay que hacer rituales. No hay que aprender nada. No hay que comprar libros. Nada. Miren, si trabajan correctamente con el mantra, es posible... Acá has dado una buena llave. Una gran llave de ese dado. Si trabajan... Ah, pero la cerradura está en su corazón. Exactamente. Es altamente probable que reciban los dones. No se los puedo garantizar, pero es muy probable. Es una llave tremendamente poderosa con este mantra. ¿Qué me lo inventé yo? Exactamente. Pero claro, estoy trabajando con las leyes herméticas. Mentalismo. Lo que piensas, se manifiesta. Si piensan en el Dios Altísimo, en la luz astral y en Baphomet, a través de un mantra, dándoles veneración, son seres inteligentes. Si ustedes se acercan mentalmente a ellos, ellos se van a acercar mentalmente o energéticamente a ustedes. Porque lo que piensan mucho se agranda. Pero no es buscando un resultado específico. No. Cuando empiecen a tener esa conexión, los resultados se van a manifestar solos. Y muchas veces, sin que ustedes lo pidan. Pero este es un trabajo espiritual que es de por vida. La veneración al Dios Altísimo y a la luz astral. La tercera entidad puede ser Baphomet, el Arcángel Gabriel, Buda. La pueden ir rotando, ¿no? Porque en distintas épocas, capaz que necesitan trabajar con distintas energías. Claro, en distintas épocas, distintas energías. Pero en sí, Dios es el primero. Dios es el primero y eso tiene que mantenerlo fijo. Dios y la luz astral, diría yo. Claro, exactamente. Claro, no nos superpongamos cuando hablamos porque... Disculpe, discúlpeme, maestro. Después no se entiende nada. Bueno. ¿Querés decir algo más? No. Yo creo que esta visita... Hemos hecho un sabat. Fue... Espero que sea agradable a las personas que necesiten un poquito de conocimiento. Para que no crean que es una diversión trabajar estas cosas. Igual, miren, si Baphomet no los elige, aunque hagan todo el ritual de consagración que les explicamos hoy, o incluso aunque utilicen este mantra, si el Dios Altísimo, la luz astral y el Señor Baphomet no los eligen... No los eligen. No los eligen. ¿Es así? No van a manifestar nada. Nada. ¿Por qué? Dios... O van a tener pesadillas porque llamaron a cualquier espíritu oscuro. Porque Dios, la luz astral y Baphomet ven el corazón de la persona. Acabo de decir... ¿Me querés solamente porque te voy a dar dinero? Ah, entonces no me querés a mí. ¿O buscás venganza? Ah, entonces no me querés a mí. Sí, exactamente. ¿Y por qué yo te voy a hacer caso a vos? Ahora, lo que vos me pediste es que yo le haga al otro. De nada. Te lo voy a hacer a vos. Son seres altos. Altísimos. Son eternos. ¿O estas personas han hecho un ritual de venganza con Baphomet? Y lo que pidieron de malo para la otra persona, no le pasó a la otra persona y le pasó a ellos. Es así. Amarles de amor. Es así. Después estaban arrepentidos con el amarre de amor. Porque era una persona fastidiosa y los golpeaba y los maltrataba. Claro, si él no estaba por su propia voluntad. Estaba por la voluntad de un amarre. No amarren a nadie, chicos. Y chicas. Y chiques. No amarren a nadie. No me caso. A nadie. Otro caso que también he escuchado. Trabajan con Baphomet para enamorar a otra persona. Esa persona no se enamora de ellos. Y ellos quedan enamorados de esa persona. Exactamente. Es una tortura. Y no pueden dormir, ni comer, ni descansar. Se amarraron ellos. Se amarraron ellos mismos. Exactamente. Porque Baphomet lo vio y dijo, che, no me querés a mí porque soy yo. Claro. Me querés por lo que te puedo dar. Y en realidad tampoco me querés. No. Ah, no. Otra cosa que les voy a contar que hoy me pasó y que es muy extraña. Hoy cuando salí de mi trabajo, me dirigí a mi casa. Pensaba ir a otro lugar antes de ir a mi casa, pero surgieron algunos inconvenientes donde yo tenía que terminar un trabajo en mi casa a través de internet. Entonces digo, no, no me conviene ir al otro lugar, me conviene ir a mi casa directamente. Cuando salí de mi lugar de trabajo, vi a una chica sentada en el piso, de rodillas, que estaba más o menos a una distancia de media cuadra de distancia a mí, que estaba contra una pared y frente a una caja de color negro, que estaba cubierta con ese plástico de las bolsas de residuos y que estaba en la forma de una caja o cuadrado, pero estaba hecho con madera, con dos postes de madera, con postes de madera para armar un cuadrado y recubierto en ese plástico. No sé si dentro de ese cuadrado había una imagen. Hoy es un día 13, puede pasar cualquier cosa. Estaba haciendo una especie de acto de magia. Exactamente. Era una chica de unos 19 años, muy bella, por cierto. Pero hoy es un día especial para hacer magia. Claro. Estaba haciendo magia. Estaba haciendo magia. Y miren lo que me pasó a mí con la piedra, cuando salí de mi casa y después cuando volví a parar a mi casa, lo que vi. Claro. Eso fue muy extraño. Tan extraño fue que yo tenía ganas de acercarme a la chica para ver a qué santo estaba hablando. Quizás no era un santo. Quizás ni siquiera en un altar, pero la chica estaba de rodillas frente a esa imagen. No, era o un santa muerte, o un diablo, o un eshu. Y ella estaba perfectamente... No, yo no digo... Sí, desvergonzada, porque esta zona está llena de gente. Está llena de gente. Es una zona muy, muy populosa. Exactamente. Y llena de una avenida. Ella estaba protegida de la avenida a través de una pared. No daba directamente hacia... Entonces ya haría un santo muerte. Puede ser. No me acerqué. Puede ser un santo muerte, porque creo que el 13 también... El día más 13 también es el santo muerte. Claro. Pero el santo muerte vestido de negro. Claro. No el vestido de rojo ni el vestido de blanco. Claro. Impresionante. Y no tenía vergüenza. No. Me dieron ganas de acercarme. Yo podía acercarme. Estaba en una posición saliendo de mi lugar de trabajo. Podía haber ido caminando. A través de un alambrado hacia eso. Atravazaba un alambrado. Podía ir hacia ese descapado que estaba después de un patio. Que daba una villa y que la utilizan para jugar al fútbol. Villa es un lugar de un barrio muy pobre. Sí. Y pude haberme acercado. Pero dije no, porque no quiero molestar a la chica que está haciendo su rezo, su ritual, lo que sea. Pero me llamó poderosamente la atención. Y hoy es viernes 13, mi amor. Bueno. Es alamuerte vestido de negro. Podría haber sido eso. No pude ver el santo que estaba dentro. Por ejemplo, nosotros tenemos alamuerte con su... Túnica blanca. Blanca. Nos gusta ese porque es sanador. Es sanador. Bueno. Es sanador pero nos ha matado un montón de enemigos que estaban alrededor nuestro también. No es verdad. Pero nosotros no nos lo pedimos. Bueno, no se lo pedimos. Lo hizo solo. Es un protector. Es un protector. Se pone protector sin que nosotros le pidamos nada. Bueno, ese alcalde sí lo tenemos fijo. Sí. Siempre tiene su vasito de agua. Sí. Es un vasito. Que consuma el agua esa y no nuestra sangre. Antes le poníamos el licor pero... No, el licor lo hice solamente por un tema específico. Sí. Después ya lo dejó de hacer ahora solamente agua. Un vaso de agua. Sí. Y también tiene una botella llena de agua. Sí, pero esa botella llena de agua es agua consagrada que se puede usar para bañarse. Sí, para bañarse. Tiene su vaso de agua del cual él bebe agua a medida que el agua se evapora. Tiene una botella de agua tapada la botella donde yo consagré la imagen de vuelta. En el nombre del padre, del hijo y del hijo. Y se puede usar esta agua como agua apurativa. Y le pedí a él que la cargue con su energía. Y la puse al lado de la imagen, al lado de la estatuilla. Es una estatuilla. Y está ahí todo el tiempo la estatuilla con su vasito de agua y con su botellita de agua. Y como está sobre el aparador y al dentro hay alimentos... Consagra los alimentos. Consagra los alimentos y a su vez tiene los alimentos para él. O sea, como está sobre el aparador justo de la cocina, entonces tiene los alimentos. Entonces, ¿cuáles son las ofrezas? Todos los alimentos que tengo ahí. Pero yo le rezo todos los días. No, ni miramos por ese lugar. Ni prestamos atención. La estatuilla mira hacia la calle. Eso sí. Es como un protector. Exactamente. Es como un protector. Miren, es... Miren, lo que... Ese... 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 Esta estatuilla llegó... No la fui comprada ni regalada. Llegó casualmente. Increíblemente. Otro día les cuento una anécdota. Pero se las voy a resumir. Había hecho alguien un trabajo de brujería en un cruce de caminos y puso velas blancas, negras y rojas. O velas rojas y negras, no me acuerdo. Y dejó todo el trabajo abandonado. En una esquina. Yo pasé por ahí, entré a mi casa, después salí de mi casa y volví a ese cruce de caminos a ver si encontraba la imagen. La imagen seguía abandonada. Me la llevé a mi casa. La consagré, la bendije y me trajo mucha buena suerte desde entonces. Sí, perfecta. No, fue un rescate. Porque si uno deja esa imagen en la calle, los niños, la gente joven la patea, la rompe, la destroza. Entonces vos salvaste la imagen. Exactamente. Yo he salvado varias de más. Tengo una imagen también hacia... Dejan imágenes abandonadas cerca de nuestra casa en los cruces de caminos. Sí, porque es un lugar muy arbolado. Sí. Tengo otra imagen. ¿Cómo se llama? Imayat. Imayat. Imayat también la conseguiste así. Sí, sí. Tengo imayat. Y también tenemos a Exupara. A Exupara. Hermoso. A Vara. Le decimos Vara. A Vara. Es una entidad que se parece a San Antonio de Paguas. Sí, pero a su vez... Pero está con lápidas negras y tiene cuernos. Tiene cuernos, sí. Está vestida de rojo y negro, sí. Bueno, yo lo encontré y le dije... Te llevo a mi casa, pero como rescate. Quedate tranquilo en casa. Desde que lo tengo, nunca me trajo ningún problema. No solo no trajo problemas, sino que trajo buena suerte. Trajo buena suerte, exactamente. Uno como ocultista tiene que saber trabajar con entidades de luz, con entidades de crepúsculo y con entidades de oscuridad. Creemos que hemos hablado bastante. Haremos tratado de lo que hemos hecho nosotros, nuestras cosas. Bueno, hemos hecho un sabato de brujos. Dos brujos. De voto a Leonardo y de voto a Susana. ¿Vamos cortando aquí? Sí, vos sos mucho más inteligente que yo. Saben muchísimos libros. Y lo mío es natural. No, lo mío es natural, intuitiva. Y muchas veces, la mayoría de las veces diría yo, más poderosa que yo. Más poderosa que yo. Y no tiene nada que ver con leer libros. Porque a veces la gente le pregunta, ¿qué libros? En la caja de descripción de este video... Hay muchísimos libros esotéricos. Hay algunos libros. Léanos y vayan practicando lo que dice ahí. Pero ella no leyó ningún libro y es más poderosa que yo. Lo cual demuestra que no es el libro, es el corazón. Los espíritus ven el corazón y erigen a sus devotos. Sí, exactamente. Y Jesús para mí es muy importante, porque fue mi primer amigo espiritual. Mi primer amigo espiritual fue Jesús. Increíblemente pequeña. Tenía muchos problemas en mi casa y yo me acerraba a la imagen de Jesús. Y la había encontrado a la estampita rota por mi padre. La había partido en dos. La había destrozado. Yo la levanté y la agarré. Y la llevaba conmigo. Le hablaba. Era mi amigo. Y mi segundo amigo espiritual fue San Pantaleón. Pero no como católica, sino como espíritu. Yo me acercaba a la iglesia y iba directamente a la imagen y le hablaba como amigo. Y él me contestaba y me ayudaba, me consolaba. Increíble. Es, ves. Hay gente que tiene mucha conexión con la Virgen María. Sí, yo le digo la Señora. En todas sus artes, en todas sus formas. En todas sus formas. No todos son afines a la energía de Baphomet. Claro. Yo ya les dije cómo descubrir. Hoy dicen que la Virgen, hoy es una Virgen, la Virgen de... Nuestra Señora de Fátima. Nuestra Señora de Fátima. Que se presentó. Hermosa también. Bueno, lo que estaba diciéndoles. ¿Cómo descubrir si uno es afín a una entidad espiritual o no es afín? Mamá, en cierta forma, ya se los acaba de decir. Pónganse enfrente a una imagen de la entidad. Y lo van a sentir. Pueden hablar con ella. Ella le va a irradiar. Lo va a aconsejar. Miren, si sos muy sensible. Eso es un caso extremo. Sos muy sensible. Hay gente que no es tan sensible. Yo hablo con el amo y el amo me contesta. O sea que es... Vamos a dar algo general, mamá, para la gente que se inicia. Si ustedes se ponen enfrente a una imagen de Baphomet y sienten miedo... Sí, si les parece terrorífico... No trabajen con Baphomet. Por ejemplo, a Madre Cali yo la quiero muchísimo. Si se ponen enfrente a una imagen de Baphomet y ustedes sienten algo... Miedo de aprensión. Miedo de aprensión ya lo dijimos. Evidentemente no tienen que trabajar con él. Si se ponen enfrente a una imagen de Baphomet y sienten bienestar y sienten una irradiación de sabiduría, en ese caso sí pueden trabajar con Baphomet. Así que, bienvenido a la piedrita. Quiero verlo en el asentamiento, ¿eh? Después te lo muestro. Es un trabajo muy complejo. Pero ahí en el momento. El que es esotérico no necesita leer un manual de instrucciones. Lo tiene incorporado. Por eso dije, vayan por la calle y encuentran cosas. A mí se me aparecen las cosas. Tremendo. Bueno, ¿vamos cortando acá? Sí. Espero que la pasen bien. Bendiciones en Baphomet. Sí. Y que encuentren el camino cada uno. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y un saludo cordial para todos. Paz a todos los seres. Amén.